Música Nace la aurora, resplandeciere Que el ara mañana ves rosar Brilla la estrella, canta la fuente Ríe la vida porque tú estás Cuando no estás, la flor no perfuma Si tú te vas, me envuelve la bruma El sol sale la puerta y las estrellas Viene por mí su seducción Cuando no estás, muere mi esperanza Si tú te vas, se va mi lución No sé, mi laberinto Aunque campigo abierto Todo el dolor Guarda tu rueda Es usted un gran cantor, yo se lo digo Más que un cantor, un cantante, un divo Música 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 Música